¡Hola! ¿Qué de nuevo mis pequeños rayitos de sol? Yo soy Dani y como pueden ver en el título de este video ahora sí les traigo mis últimas lecturas de los meses de mayo y junio. Ya sé que estamos en julio, ya sé que se me hizo un poquillo tarde, pero creo que el contenido que les he traído recientemente les ha gustado muchísimo. Por favor, si es así, déjenmelo en los comentarios y díganme de qué otros temas quieren que hable porque obviamente eso me ayuda a traerles a ustedes el contenido que ustedes quieren ver. Pero como ya es tradición en este canal, cada dos meses les presento el material que he estado leyendo y esta no es la excepción en este día, así que vamos a ello. Pero antes de comenzar, yo te recuerdo que aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse a ese le picas y a la campanita de junto y así te enteras siempre que subo video. Porque cosa rara, esta vez subí video el lunes y no crean que fue porque vaya a cambiar los días que subo video, no, no, no. Normalmente subo videos los sábados a mediodía, pero obviamente ustedes no se enteraron porque no les conté porque en el momento no les podía contar. Pero el fin de semana pasado, de domingo a martes todavía, como a las que les gusta, a las 2 de la tarde, no había luz en mi casa. Estuvimos casi 3 días sin luz y obviamente yo no podía ni investigar, ni grabar, ni editar. Solamente pude avanzar en una cosa que ya van a ver más adelante de qué hablo, pero por eso fue que me atrasé porque obviamente todo se desplazó, incluso mi fecha de edición y de subir video. Pero no hubo drama porque hubo video y obviamente este video lo van a ver el sábado, así que en teoría es como si tuvieran dos videos, no tienen por qué enojarse. Y bueno, ya no me enrollo más, les recuerdo que tengo redes sociales que se las voy a dejar por aquí y vamos con el video. Y como ya saben, aquí tengo mi telefonito para seguir mi reto del 2023, que lo tengo en Goodreads. Si ven que mi cabello cambia entre un clip y otro, es porque siguen haciéndonos la trastada de quitarnos la luz y he tenido que grabar este video en dos días distintos, así que por eso mi cabello se ve distinto. Pero vamos a empezar este video con los primeros libros que leí, que fueron en mayo, los cuales todos son audiolibros que escuché en Audible. Esto no está patrocinado, ojalá lo estuviera. Audible, por favor, patrocinadme. Y empiezo con Along with the Stars de David R. Hillman. Hillham. Hillam. Aquí les va a estar apareciendo de este lado la portada y algunos datos. Y este básicamente es un libro que trata dos historias simultáneamente. Una de ellas es sobre Amelia Earhart, esta piloto de aviación que fue muy famosa en los años 30 y que tristemente cuando hacía este viaje, si fue navegando el globo, su avión tuvo una falla y ella desapareció. Hay muchos casos al respecto en YouTube, por si quieren ir a buscarla. Y la historia se centra en una niña, cuyo nombre ya olvidé de este punto, pero que les voy a dejar acá en pantalla. Que como que tiene esta fortuna de que su papá es como súper aficionado a las cosas de radio. Y tiene una antena gigante en el patio. Entonces, por medio del radio de la casa, ella puede captar este llamado de auxilio de Amelia. Y ella hace todo lo que puede por que el mundo le escuche. Y el mundo sepa que ella captó esta llamada de auxilio. Pero, ya saben, obviamente, ¿quién le va a creer a esta niña? Porque es una niña, es una niña de secundaria. No me puedo decir, tiene unos 13 o 14 años. Y con esta premisa es que comienza esta historia de esta niña y de Amelia Earhart. Que, por supuesto, era su súper, hiper, mega ídola. Así que se me hizo un libro muy dulce. Obviamente muy triste porque sabemos que Amelia no la van a descartar. Pero se me hizo una historia como muy tierna. Y creo que sí pueden escucharlo porque es un Audible original. Totalmente vale la pena. Es una de las cosas más preciosas que yo he escuchado. No me acuerdo cuántos, cuánta puntuación le di, vamos a ver. Le di cinco honguitos porque es que, se los juro, es una de las cosas más preciosas que hay. Y creo que este es uno de los pocos cinco honguitos que van a encontrar en este video. Porque últimamente soy como muy juiciosita para poner puntajes a los libros o a las cosas que escucho. Así que, ya saben, mientras uno va creciendo, tu gusto se va refinando. Y sigo con la tercera parte de esta saga que tengo muchas ganas de hacerles un video de toda la saga. Que es la Dread Penny Society. Este es el número tres que se llama The Merchant and the Rove. Y aquí seguimos a otro de los personajes que componen la sociedad de Dread Penny. Que si no vieron otros videos donde les hablo al respecto. Básicamente es una sociedad de muchos caballeros que escriben estas novelas que se llaman Penny Dreadfuls. Que en la época victoriana eran muy comunes. Eran como estas historias que tenían un poco de aventura, un poco de romance, un poco de estas cosas medio escabrosas. De hecho, hay un video que me gusta mucho en YouTube que se los voy a dejar por acá. Donde dicen, es como una hipótesis, de que de un Penny Dreadful vino esta historia de Batman. Se los voy a dejar, como les digo, por acá. Está en inglés. Creo que sí tienen subtítulos, no estoy muy segura. Pero les dejo esa anotación. Y, obviamente, estos caballeros no solamente escriben estas historias. Sino que también dan un poco de servicio a la comunidad. Entre ellos, pues, rescatar niños o rescatar mujeres o personas que tengan alguna dificultad. Y en esta nos encontramos con este chico que, de hecho, es un chico irlandés. Que él y su hermana son personajes ya muy queridos en este punto en la trama. Y ellos, tanto él como la hermana, tuvieron que huir de Irlanda por una situación terrible en la que se vieron envueltos. Y, básicamente, si ellos vuelven a Irlanda, los van a buscar. Entonces, este muchacho, que se llama Brogan Tonnelly. Me encanta su nombre, no sé. Me encanta el verdad. Él tiene que ayudar a una chica que es Miss Oroquina. Que, obviamente, es una chica rosa. Ella y su padre tienen como una librería. Donde, pues, venden libros, pero también venden revistas y los Penny Dreadfuls. Y, de pronto, este negocio se va a ver amenazado por personajes que no estamos seguros de quiénes son. A tal punto que, no solamente la librería de ellos, sino varios comercios que están en el barrio. De repente, empiezan a prenderse en llamas sin ninguna razón. Obviamente, estos son incendios provocados. Arsons, como les dicen en inglés. Y él, junto con parte de esta sociedad, pero más que nada él solo y esta chica, van a tener que descubrir qué es lo que está pasando. Obviamente, se empiezan a enamorar entre ellos. Es una saga que me está gustando muchísimo. Y, como les digo, tiene como que esta cosa padre de que, además del hilo general de la historia que estamos siguiendo, meten en algunos capítulos los Penny Dreadfuls que están escribiendo el protagonista y la protagonista de la primera parte, que se las voy a dejar por acá. Y me encanta. Es como si tuvieras tres historias en una y eso es fabuloso. Como les digo, en cuanto lo termine, les voy a traer un video único y exclusivamente de estas historias porque me sorprenden mucho y me están gustando demasiado. Y este le puse cuatro honguitos. El siguiente es otro, Audible Original. Yo sé, yo sé. Leo muchas de estas cosas que son como originales de Audible. Esto no es para nada una forma de hacerlos consumir esta plataforma porque, como les digo, no me están pagando. Si me estuvieran pagando, otro gallo cantaría, pero no me están pagando. Simplemente un amigo me regaló la suscripción para mi cumpleaños y, pues, yo aprovecho, ¿verdad? Y este se llama Cat Amphibia. Es una historia que se me hizo como muy suave y muy predecible pero, básicamente, Cat es la nieta de una señora que vive como en uno de estos pueblos que están cerca del mar y la señora, cuando era joven, era una detective privada y, obviamente, Cat creció con todas estas historias maravillosas de su abuela y todas las personas que atrapó y que ayudó a la policía y todo esto y, obviamente, es algo que Cat desea para su vida. Y Vivian es esta mujer que, recientemente, acaba de sufrir algo espantoso donde parece que su esposo y su bebé, su niña, desaparecieron y ella está desesperada por encontrar a su hija y por saber qué le pasó a su esposo. Entonces, dado que la abuela de Cat, de hecho, ya es una señora muy grande y que, de hecho, tiene Alzheimer, Cat es quien va a funcionar como esta detective privada para resolver este caso. La historia es un poco predecible, como les digo, pero me agradó como que esta parte de los recuerdos de Cat, de su abuela, de todas estas cosas como que son muy familiares y estos como pequeños secretos y pequeños encantos que tienen siempre las familias. Entonces, por eso me gustó y, aunque le di tres honguitos, creo que es una buena historia como para leer, para pasar el rato, mientras está haciendo otra cosa. Y continúo con otro libro que me encantó y que, de hecho, le di 4.5 honguitos que es The Lemoncoli Life of Annie Aster. Me encantó el título porque, obviamente, Lemoncoli viene de esta conjunción de Lemon y Melancholy que aquí les voy a dejar en pantalla lo que es melancolía y Lemons es por, y de hecho, lo explica el autor al principio de la obra por esta frase súper conocida de si la vida te da limones, haz limonada. Entonces, de eso trata esta palabra que juntaron y me pareció algo maravilloso. Creo que la voy a usar en el futuro para alguna cosita. Y, básicamente, es la historia de Annie Aster que es esta chica que vive en San Francisco que le encantan las cosas históricas, que le encanta vestir como un personaje histórico. Hola, yo. De pronto, ella compra esta puerta que, obviamente, está en uno de estos anticuarios donde venden cosas antiguas. Y una vez que instala la puerta, que la pone, pues, como la puerta de la cocina que abres y que vas al patio siguiente abre la puerta y está su jardín pero pegado a su jardín hay un campo de elotes que es súper extraño porque eso nunca había pasado. Y se da cuenta que junto a este campo de maíz hay otra casita pequeña, como muy pintoresca y hay un buzón. La aventura comienza cuando se empieza a intercambiar cartas con la persona de la otra casa y tiene un poco de viajes en el tiempo, tiene un poco de fantasía. Se da cuenta que ella puede... que esta otra casa está en el pasado y, pues, ella está en el presente futuro. Y, no sé, hay algo que me encanta porque, obviamente, cuando Annie llega a ir al pasado se da cuenta que todo está conectado, todo la lleva a ella, todo la lleva al mismo lugar. Y fue una historia que se me hizo muy bien desarrollada normalmente las historias que tienen viajes en el tiempo tienden a confundirme un poco pero, en este caso, sí, también me confundí y tuve que regresar a algunos capítulos pero, al final, logré agarrarme la onda y me gustó muchísimo así que, si ustedes tienen la oportunidad de encontrar este libro, esto no es un audiobook original, esto es un libro simplemente que yo lo encontré en esta plataforma en audiolibro pero lo pueden conseguir de forma física como les digo, si lo pueden conseguir leanlo, está súper bonito. Y, antes de pasar con algunos de los libros físicos tenemos este último audiolibro no es el último audiolibro que leí pero es el último de esta sección que es A Thief in the Night o, pues, Un ladrón en la noche que este también es un libro que pueden conseguir en físico es un libro muy pequeño y, obviamente, si lo escuchan en audiolibro como yo, también es un audiolibro muy corto que es de K.J. Charles y este es un libro con temática LGBT tenemos a dos protagonistas no estoy muy segura de qué época es esta historia creo que también es como de la época victoriana pero, básicamente, Mice es un chico que va regresando a su casa después de haber servido cierto tiempo en la milicia y él se había peleado con su padre y, por fin, después de darse de baja con honores en la milicia siente que puede regresar a su casa para retomar un poco de esta relación con su padre y, en el camino, en el tren se encuentra... no, no en el tren en... en el camino creo que está como en un restaurante o algo así se encuentra a este otro chico que es Toby que obviamente le cuenta una historia más o menos similar de vida para que, pues, puedan conectar un poco pero Toby realmente es un ladrón lo que hace es como seducirlo y quitarle cosas y, obviamente, Miles se queda sin parte de lo que traía consigo pero, obviamente, el destino quiere volverlos a unir cuando Toby se encuentra con una persona que dice que alguien que acaba de llegar necesita un ballet y Toby, queriendo ser un poco honorable va a buscar ese trabajo y se encuentra que quien necesitaba el ballet era Miles el tipo al que le acaba de robar está muy divertido está muy tierno no sé, me pareció algo como muy dulce y muy light de leer como muy suave, muy ligero entonces, si estás como que en ese inter donde acabas de leer algo súper pesado o algo que requirió que emocionalmente te drenara mucho creo que esta lectura es perfecta porque es algo súper ligero y súper lindo entonces, se los recomiendo y yo le puse tres honguitos Una herencia en juego o The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes este es un libro que, la verdad, se me hizo muy adictivo y aquí seguimos a Avery que ella es una chica que, pues, básicamente no tiene nada en cuanto a propiedades y cosas monetarias se refieren ella creció toda su infancia con su madre viviendo en estas condiciones terribles y su madre trataba de hacerle todo como un juego y dentro de estos juegos que ella tenía para animar la vida de Avery tenía el juego de los secretos y la mamá de Avery siempre era capaz de encontrar los secretos de su hija pero Avery siempre le costaba trabajo encontrar los secretos de su mamá y había un secreto en particular que nunca llegó a descubrir mientras su madre estuvo con vida porque lamentablemente la madre de Avery muere y ella se queda a cargo de su media hermana Libby para esto ellas comparten padre pero el padre nunca se ha hecho a cargo de ninguna de las dos y mientras Avery es esta chica súper inteligente sabe que por sus condiciones sociales y monetarias no puede destacar de más porque entonces se traería problemas pero tampoco puede destacar de menos porque entonces no encontraría un lugar en una universidad pero todo cambia el día que un muchacho así como muy guapo con un traje gris y unos ojos a juego va a buscarla a su escuela y le dice a Avery a su hermana Libby y al director que necesitan a Avery porque se va a leer el testamento de su abuelo que es esta persona como súper millonaria de Texas y resulta que Avery hereda todo esto no es un spoiler esto literalmente aparece en la parte de atrás del libro y aquí es cuando empiezan estos juegos porque este señor le iba a heredar a esta perfecta desconocida todo su dinero y no a la familia que dejó entonces aquí es donde empieza lo bueno lo juguoso el misterio de verdad si tiene un poco de romance pero yo como que pasé un poco del romance hacia los juegos como tal de la herencia que me parecieron súper divertidos y que yo no podía dejar de leer y a este libro creo que si le di las cinco estrellas le di cuatro estrellas no me acuerdo déjenme revisar cuatro cuatro honguitos en este canal y el siguiente es este audiolibro que se llama The Secret Life of Groceries de Benjamin Lohr y creo que tiene un subtítulo que es The Dark Miracles of the American Supermarket que es este muchacho que de hecho él es periodista y él al parecer tiene otros libros como que con esa tendencia donde investiga hasta la parte más minuciosa de los supermercados obviamente enfocándose a los supermercados de Estados Unidos pero al menos acá en México tenemos muchos supermercados cuyo origen es Estados Unidos pero que vienen aquí a México obviamente a hacer lo suyo y claro tenemos supermercados que son de acá de México yo no sé qué tanta diferencia haya entre estos dos pero te pone las cosas muy en perspectiva con respecto a lo que estamos consumiendo a lo que compramos en estos supermercados grandes en contraposición con estos mercados como más locales todo este hilo del libro te lleva a darte cuenta que hay una situación incluso de esclavitud y explotación laboral por parte de estas industrias para personas no me acuerdo si son tailandeses o taiwaneses les voy a dejar por acá mejor que básicamente venden y compran muchachos para pescar pues pescados estos peces que venden en los supermercados grandes y así es como los costos son tan baratos y es tan fácil para el público en general acceder a estos pescados y uno se pregunta ¿realmente estoy dispuesto a comprar un pescado que significa todas estas condiciones laborales tan terribles para otras personas? creo que te pone un poco a pensar en eso y me gustó mucho el libro se me hizo muy interesante obviamente es un libro de no ficción y le puse cuatro honguitos y este también es no diría que es un audiolibro o sea si es un audiolibro pero más bien es como una historia corta que se llama The Veil una historia corta por Rachel Harrison que este le puse tres honguitos y básicamente es la o sea ha sido a muy grandes rasgos es la historia de una chica con la que me identifiqué bastante porque obviamente es una chica que trabaja en un es como una casa vieja pero es un museo y en ese museo hay una parte como de funeraria entonces de hecho ella trabaja dándole tours a los turistas trabaja vestida como de viuda de la época victoriana y de repente ella que adora su trabajo y todo y que está en una posición súper cómoda ella es casada a diferente a mí ella está súper cómoda es súper feliz con su trabajo pero una noche ella se queda dormida en uno de estos ataúdes que hay ahí dentro de la casa y cuando abre el ataúd se encuentra con muchas personas es súper tarde son como las 4 de la madrugada y estas personas parece que son de un tiempo completamente distinto al de ella no la conocen y es cuando las aventuras de esta chica comienzan es muy cortito realmente dura muy poquito pero está muy bien estructurado y te deja una muy buena lección al final así que si se encuentran con él por ahí en audible yo sí o sí se los recomiendo y sigo con la Wikipedia de cocina recitario para brujas modernas de Lisa Chamberlain este es un libro que ya les había mostrado antes en este canal y pues eso habla un poco sobre la magia de la cocina sobre cómo limpiar tu cocina energéticamente y algunas recetas para los que me conozcan más personalmente saben que me encanta la cocina y que para mí es un tipo de magia así que por eso me compré este libro y la verdad es que a mí al menos no me decepcionó imagino que si eres como más chef o si eres una bruja más experimentada quizás este libro no podría encantarte pero para lo que era a mí me gustó mucho y le di sí cuatro honguitos sigo con The Girls From the World de Rin Chupeco esta es una lectura que pues me encontré por ahí por Audible y yo no sabía que esta autora de Rin Chupeco es tan conocida y tan querida por muchos tiene otra saga que se las voy a dejar por acá en este momento no me acuerdo del nombre que la tengo también ahí en mis pendientes porque esta saga de The Girl from the World o La Chica del Pozo me encantó y aquí seguimos a Okiku que de hecho es un fantasma de una muy popular leyenda japonesa que seguramente ya la han escuchado muchas veces hace 200 años vivía un jefe de policía llamado Aoyama Shuten que se alojaba en la calle Bansho en Edo actual Tokio su trabajo consistía en capturar ladrones y pirómanos y era un hombre violento y cruel sin atisbo de corazón o compasión Shuten tenía en su casa una sirvienta llamada Okiku la joven se había educado en su familia desde la infancia y conocía bien el temperamento de su amo un día por accidente rompió un plato de preciosa porcelana de un conjunto formado por diez Okiku sabía que pagaría por este descuido pero pensó que si intentaba esconderlo el castigo sería mucho peor así que temblando de miedo fue a ver a la mujer de su amo y le confesó lo que había hecho cuando Shuten volvió y vio que uno de sus platos preferidos estaba roto montó en cólera ató a la sirvienta y la golpeó y cada día le cortaba un dedo Okiku agonizante no podía hacer nada apenas pero logró finalmente desatarse y escapar al jardín y se lanzó al pozo para ahogarse desde ese día cada noche una voz sale del pozo y cuenta cada plato hasta el noveno y luego se echa a llorar esta fantasma termina pues con el tiempo y con los siglos saliéndose del pozo y se vuelve un espíritu vengativo y ella lo que hace es castigar a todos aquellos que cometan estos actos terribles sobre todo contra niños y contra adolescentes y así es como ella llega cerca de este chico Tarkin que él tiene como unos tatuajes en la piel que resultan ser el sello de otra entidad espiritual que está como pegado a él y obviamente Okiku tiene esta idea de ayudar a Tarkin no solamente a despegarse de esta otra entidad sino en muchas otras cosas más porque de hecho él corre peligro y la verdad es que me gustó mucho como tomaron esta leyenda japonesa que les acabo de contar y le dieron este twist como moderno como muy dulce como muy amable y eso me encantó yo le di tres honguitos porque fue agradable para y como no no podía ser de otra manera que en este mismo video hubiera dos libros de la misma saga y esta es la segunda parte de Uncharted 1's Games que es El legado Hawthorne ¿Hawthorne? sí Hawthorne igual de Jennifer Lynn Burns el cual también le di cuatro honguitos y obviamente esta es la continuación del otro libro no les puedo explicar exactamente lo que hay aquí porque serían spoilers y no les quiero espolear este libro pero sepan que me gustó mucho sé que hay un tercer libro pero la verdad es que en este segundo libro la autora parecía como que hubiera cerrado la trama y el tercer libro pues como que sí me dan ganas pero no estoy tan obsesionada por leerlo como me pasó con este segundo libro yo en cuanto terminé el primer libro corría a buscar el segundo libro y también prácticamente me lo bebí lo leí en bien poquitos días porque como les digo me gustó mucho me gustó mucho esta trama de secretos de códigos de millones de cosas que tenían que hacer para saber por qué le habían heredado a Avery pues todo entonces me gustó mucho este libro también al igual que el primero así que si ustedes quieren leer como que algo de misterio y de juegos y de todo eso les recomiendo muchísimo esta saga bueno aquí es como una biología les digo se supone que tiene el tercer libro pero no estoy segura si lo voy a leer si ustedes ya lo leyeron por favor déjenmelo en los comentarios y díganme ¿vale la pena? obviamente leí la segunda parte de La chica del pozo que es The suffering o el sufrimiento de Rin Chupeco y como les digo esta es la segunda parte de el primer libro aquí sí les puedo decir un poquillo de qué trata porque abarca como temas diferentes también tenemos a Okiku también tenemos a Tarpin pero en esta entrega lo que ocurre es que Tarpin se convierte como en una especie de exorcista experto y algo sucede en Japón con una de las chicas que lo ayudó la vez pasada y pues él tiene que regresar a Japón para ayudar a esta chica me gustó más el segundo libro que el primero y de hecho si ustedes checan en Goodreads el segundo libro tiene mejores valoraciones que el primero así que por eso fue que decidí leer esta segunda parte aunque la primera parte me gustó admito que la segunda me gustó más y ahí viene el tortilla y el siguiente libro que leí es Almendra de Wonpunzon estoy destrozando este nombre se los voy a dejar por el Google Translate aquí abajo porque ya saben que yo no soy coreano Wonpunzon y es este libro lo tengo en físico lo marqué hasta la muerte porque fue un libro que me encantó otro de esos pocos títulos que les di 5 honguitos y esta es la historia de este muchacho que les voy a dejar su nombre en pantalla porque siempre le llamé Almendra y no se llama Almendra que nació que nació con las amígdalas que es una parte de nuestro cerebro que de hecho tiene forma de almendra nació con las amígdalas poco desarrolladas esto normalmente se toma como que es un signo de autismo aunque en el libro nunca dicen que él es autista per se lo que hacen esas amígdalas básicamente es la forma en la que pues sí desarrollamos ciertos sentimientos entre ellos la empatía y otras cuestiones que tienen que ver con cómo nos relacionamos con otras personas y obviamente al no tenerlos bien desarrollados y no poder presentar ese tipo de sentimientos pues este protagonista se vuelve como un raro alguien incómodo él se define a sí mismo como un monstruo y de hecho en la parte de atrás del libro dice esta historia habla de un monstruo que se encuentra con otro monstruo uno de esos monstruos soy yo pero realmente no era un monstruo simplemente era una persona diferente y el otro monstruo con el que se encuentra es un chico que se llama Gon y que a diferencia de él es un chico que ha tenido una vida súper dura no que él no lo haya tenido dura porque también pero a diferencia de este otro muchacho del protagonista él siente demasiado hay una parte donde trata como de buscar la empatía en él lo que él siente empatía y está torturando a una mariposa y lo hace buscando que el otro reaccione pero él al hacerlo él es el que termina llorando y todo destrozado y todo mal porque él siente demasiado en contraposición del protagonista que él no es que no sienta nada pero le es pues más complicado al no tener este desarrollo neuronal que se supone que debería tener y obviamente esta es la historia de él y de su amigo y de cómo va madurando y cómo va pues cambiando y viendo el panorama desde una persona súper distinta de la normativa y me pareció una historia súper bonita yo tenía muchas ganas de leer este libro desde hace bastantes años y la verdad es que no me decepcionó les digo lo marqué hasta la muerte porque sí me sentí identificada con muchas cosas yo no tengo autismo pero tengo TDAH que les voy a dejar un vídeo donde les explico más al respecto y hay ciertas cosas que se comparten no todo obviamente porque no es lo mismo pero sí ciertas cuestiones y hubo pues partes de la novela donde pues eso me llegó un poco y si eres una persona neurodivergente creo que este libro podría gustarte mucho e igual si eres una persona neurotípica léelo porque te da como la parte el insight de una persona que pues es bastante diferente y creo que algo que le hace falta a este mundo es más empatía y la empatía no es tanto ponerte en los zapatos del otro sino estar más bien ahí para la persona preguntarle si necesita algo preguntar si puedes ayudar de alguna manera y tratar de ser simplemente más humanos unos con otros y como les digo es muy padre ver como el insight de una mente que no es como la tuya igual que lo es ver un insight de una mente que sí lo es entonces yo les recomiendo este libro demasiado y lo único que sí pude hacer en ese cortón de luz fue leer este libro que de hecho este libro lo conseguí porque vi un video de Stephanie Sue donde hablaba al respecto tiene mucho que ver ese video así que no me acordaba de la trama en sí completa o del final lo cual es bueno porque Stephanie siempre te cuenta todo hasta el final y pues hay gente que no les gusta eso y este libro es Asesinato para principiantes de Holly Jackson que la verdad es que qué buen libro fue una súper buena compañía en estos días sin luz nada más necesitaba mi lamparita o mi velita y mi libro obviamente me moría de calor verdad porque hace mucho calor pero es un libro muy bueno y este libro habla sobre esta chica pipa que está haciendo como un proyecto para cerrar el semestre y ella lo va a hacer de este caso cerrado que ocurrió en su pueblo donde una chica fue asesinada aparentemente por su novio pero nunca pudieron como que agarrar al novio con vida porque el chico se suicidó entonces ella no está como muy segura de que este muchacho haya cometido este crimen así que se embarca en la investigación de este crimen ella sola obviamente si le ayudan por ahí alguien pero más que nada sola y se pone en mucho riesgo pero finalmente logra sacar la verdad a la luz les digo es un muy buen libro y yo le di cuatro guis y esto sería todo por el video de hoy disculpen estos cambios extraños de peinado pero como les digo aquí anda fallándonos la luz y ya no sabemos qué es no sabemos si es la compañía si es el dicen o decían que era la maquinita esta como se llama ya no me acuerdo pues se los voy a dejar aquí el punto es que ha habido unas fallas extrañas así que vamos a estar medio raros en estas semanas sobre los videos pero de que les traigo video les traigo video y no se olviden para eso suscribirse y picar la campanita de junto así les voy a avisar siempre que suba un nuevo video y tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar por acá y yo los vería en el siguiente video bye bye no se olviden 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 de seguirme en mis redes sociales no se olviden no se olviden